Elementos de la Policía Municipal de Huamancla, Clascala, detuvieron a tres masculinos por alterar el orden público. El hecho fue reportado por vecinos de la zona. Luego de que los implicados se encontraran peleando por la vialidad, los uniformados se trasladaron al Parque de la Preciosa. Al llegar, visualizaron a los masculinos. Mostraron una actitud agresiva, por lo que fueron detenidos Andrés, de 43 años, Javier, de 27 años y Héctor, de 47 años de edad, quienes quedaron a cargo de las autoridades ministeriales para que determinen su situación legal. Durante la noche de este martes, amantes de lo ajeno robaron a mano armada una camioneta del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Clascala, en el municipio de Totolac. De acuerdo a la víctima, los hechos se registraron en la comunidad de San Francisco o Cotelulco. Alrededor de cuatro hombres con arma de fuego despojaron a Juan Manuel de dicha unidad, por lo que alertó a los elementos de emergencia. Al punto arribaron elementos de la Policía Municipal quienes tomaron conocimiento de los hechos y comenzaron con las investigaciones correspondientes para dar con la unidad hurtada y los presuntos responsables. El Ayuntamiento de Zompantepec, Clascala, realizó la limpieza en totalidad de los panteones, ubicados en las cinco comunidades del municipio, donde se desplegaron cuadrillas para llevar a cabo la limpieza de estos lugares, como el levantamiento de basura, poda y limpieza general de las áreas comunes, con la finalidad de que las familias de quienes descansan en los panteones. Cuenten con espacios adecuados para visitar las tumbas en esta temporada de Todos Santos. Además, en tiempos con mayor afluencia, se contará con seguridad. La Policía de Género de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Clascala se trasladó al municipio de Amajac de Guerrero, ya que un hombre reportó que una persona del sexo femenino era retenida por su expareja. Al llegar al lugar, la víctima solicitó el apoyo de los uniformados, haciendo mención que su expareja la agredió verbalmente y le impedía salir de su domicilio. Elementos estatales le otorgaron la atención necesaria y la trasladaron a las instancias correspondientes para interponer su denuncia. Ahí fue canalizada las instalaciones del Centro de Justicia para Mujeres. Sara Imancilla, Notí 13.